Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy estamos en el mapa de Fringe Enduro por equipos en Call of Duty Black Ops 3 También tenemos a la concentración de combate o combat focus como la quieran conocer Pero hoy señores voy a jugar con la KN44 con un camuflaje que está impresionante Miren aquí como se ve, miren como se ve pero es que hay algo Nos vamos a la oscuridad y se ve mejor, o sea miren como se ve por ejemplo aquí O sea es que estos señores, o sea Treyarch se sacó la riata, o sea se la agarró, se la sacó, hizo un helicóptero y ya está Además este camuflaje no es nuevo Como Daniel, o sea que te pasa, pero como no va a ser nuevo idiota, o sea que lo acaban de sacar No, no, como o sea no me vas a decir que tú ya lo tenías verdad No, pero no me refiero a eso, o sea me refiero a que este camuflaje no es nuevo Ya que bueno, si mal no recuerdo, o sea es que no me acuerdo muy bien En el mapa de Mob of the Dead, en el de Zombies, Call of Duty Black Ops 2 Para quienes lo hayan jugado, yo creo que este le recordará un poco a algo Y bueno, básicamente es que cuando tú paca punchebas un arma O sea cuando le hacías el paca punche, le salía este camuflaje O sea le salía este camuflaje al arma Y este, bueno pues eso, o sea creo que este camuflaje es el de Mob of the Dead No estoy muy seguro, pero es que se parece demasiado, o sea Estoy seguro de que es, pero no estoy seguro O sea no sé si me entiendan, si alguien, o sea me lo podría confirmar en los comentarios Pues bueno, se lo agradecería Pero sí, estoy casi seguro de que, o sea es el camuflaje del paca punch Del Black Ops, del Black Ops 2, sí del Black Ops 2 Bueno, de Mob of the Dead, porque el de Black Ops 2 era, o sea es diferente Así que bueno, bueno pues esto, o sea ya dejando lo del camuflaje Bueno, la KN44 es un arma que en la última no sé qué actualización o algo así O sea la doparon demasiado, o sea está rota este arma, está rota O sea impresionante como mata esta cosa, o sea mata demasiado Y mata súper rápido, o sea de muy pocas balas, a eso me refiero No a que dispare muy rápido ni nada, no, no, no O sea mata de súper pocas balas, ese tipo no sé cómo me lo ganó Pero bueno, o sea, ahí está, o sea es que bueno Le falló unas cuantas porque no ando con la mejor precisión del día Ya que bueno, no llevo casi ni dos partidas jugadas hoy Pero bueno, también, o sea es que estoy explicando tantas cosas que no me alcanza esto Pero bueno, también o sea como pueden ver traigo un paquete de rachas Súper, súper roto, o sea está pasada esa cosa O sea es que si me la saco es porque soy un crack Y eso es lo que voy a intentar en este video, o sea sacármelo todo O sea yo directamente fui al hater Además de que bueno chicos, para quien vea muy seguido los videos del canal O sea sabrá que nunca me saco la unit Y hoy señores la traigo equipada Y estoy seguro de que me la puedo sacar Uh, uh, lo olvido unos cuantos rayos por aquí Y no me gustó para nada Traigo cargadores rápidos también porque este arma la verdad es que se tarda muchísimo en recargar Y yo no quiero que me vaya a suceder algún accidente Ahí está, me saqué el hater señores Me saqué el hater, ya está, lo tiro A ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí, ya sabemos dónde está O sea ya sabemos dónde están todos, todos, todos O sea no podemos, no podemos, no podemos cajarla Dani, 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 Dani te está sacando la bardea No, no, no sé por qué habla así Pero a ver, tranquilos, son los nervios amigos 260 puntos para el Jai Unit 260, yo no, yo no digo nada Ya no digo nada 260 ¡No! ¡No puede ser! 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 Chicos, o sea en este momento estoy hincado aquí Replantándome el sentido de la vida rezando O sea no puedo creerlo ¿Cómo que qué es esto? ¿Cómo que no me lo saqué? O sea el otro imbécil, el compañero, ¿por qué no lo mató? Ella estaba ahí en una situación La verdad, o sea, de bastante apuro O sea, no, no puede ser ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo no me lo saqué? 44 A ver, no, 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 todavía queda, todavía queda partida Todavía queda partida, señores Pero es que esto que me acaba de pasar Fue un Un fail, o sea, pero no un fail de los normales O sea, esto, esto, esto no es normal O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea ¿Qué, qué, qué es esto? Y ese tipo que pasa entre todos mis raps ahí como si fuera inmune O yo, 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 ya no sé Pero, pero ¿cómo, cómo me pasa eso? O sea, 190 ya lo tenía, ya, ya, o sea, ya lo tenía hecho Ya lo tenía hecho, los tenía controlados Los tenía, los tenía bajo mi, bajo mi mando A estos tipos, a esa gente O sea, es que, es que soy un crack O sea, Dani, eres un crack, por favor ¿Cómo, cómo, cómo no te lo sacaste? O sea, es que, bueno, no, no, no En realidad no eres un crack, eres un pendejo O sea, ¿cómo no mataste al otro? No, chicos O sea, es que, es que esto Es que, es que esto Es que esto no, 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 no Es que esto no puede ser ¿Cuánto voy? 23 a 5 Pero es que yo a la super racha Me saqué el hater Me saqué los raps La estaba rompiendo La estábamos rompiendo La estamos rompiendo La estamos rompiendo La estamos rompiendo, muchacho Nah, no es cierto A ver, ahí Ahí Es que no sé por qué dice eso A ver Eh, bueno, chicos 63 bajas 63 a 51 Eh, aún no pierdo la esperanza O sea, no pierdo la esperanza O sea, todavía me puedo sacar esto Solo O sea, a ver A ver, la Kine Oh, qué buena A ver, a ver Ahí me saqué La habilidad De, de, o sea Del Black Ops 1 Ahí cuando, cuando hacía Bueno, en realidad el Black Ops 1 Casi no lo jugué nada Bueno, del Black Ops 2 Ahí cuando hacía Los jump shots Y todo eso Ahí todo el día 24-7 Jugando como Como un Como un niñillo Ahí Y, a ver Por aquí A ver, es que ya cambié el spam Y de seguro La gente está aquí A ver Voy a adelantar un poquito Los puntos Lo tenemos más Con esta cosa Porque Es Una habilidad Muy valiosa Ahí está 600 puntos De, de En una nada Señores Así es esto Esto es Black Ops 3 Esto es de Annie Gamer Suscríbanse Si aún no lo están Bueno, ya Eso sonó bastante Su sonó bastante promocional ¿No? A ver Me tiro por aquí Pili-pam Pili-pum Pili-pam Pili-pum Pili-pam Es que esta zona No me gusta Pero nada O sea Nada O sea Nada Nada Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? 200 del hater ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la cabeza? ¿Qué tengo en la puta cabeza? ¿De verdad? O sea No lo entiendo? No lo entiendo ¿Qué tengo en la cabeza? Amigos O sea Es que me la juego demasiado Pero, pero demasiado O sea Ya tengo prácticamente la racha Y ahí voy como retrasado A morir O sea A nada más que a morir Uy Me mató el de acá No se la robó al compañero ¿Verdad? No tengo que ser mala persona A ver 89 89 Aquí vengo Hola compañero Trae la XR2 ¿No? Sí, sí, sí Trae la XR2 Claro que sí Ya lo confirmé 37 Digo 33 a 7 Pero bueno Es que este gameplay Me está gustando demasiado Y no por la racha Que me haya sacado Sino por lo que me sucedió O sea Es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo una maldición O sea Estoy seguro Que eso O sea Llego a no estar grabando Y me lo saco Y ya está Repito la racha dos veces O sea Me saco ahí El doblete de Jai Units En una partida Pero no No O sea Simplemente Esto no puede ser así Y no lo sé No sé por qué O sea Se acaba la partida 181 Quedamos 35 a 7 Señores Me quedé A todos Jai Units Otra vez O sea Es que Es que ya me duele Decir esto O sea Ya no puedo O sea Me toca algo Me toca el corazón Esto De verdad O sea A ver La conexión interrumpida Por favor No me saques La partida Me salió bien O sea Buen comentario Fue algo divertido Creo A ver Espero que Ustedes se hayan reído Con eso Espero que ustedes Porque a mí No me dio nada De risa O sea A mí A mí De verdad O sea Es algo Que me mata Por dentro Pero bueno Este Si les gustó el video Por favor No olviden dejar su like Amigos Por favor Ayuda bastante De verdad Y suscríbanse Si uno le está O sea Por favor A ver Cada día Vamos aumentando más Aquí abajo Les dejo el link A mis redes sociales Y como no A mi tienda de camisas Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!